Aviso que justo me pilló la subida cuando estaba grabando el vídeo y vais a ver cómo empiezo y vais a ver cómo acabo. Avisados que dais. Hola a todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy es un muy buen día, a diferencia de lo que he estado empezando a decir ayer, porque hemos llegado a máximos históricos en Bitcoin y XRP parece recuperarse, por lo que vemos estamos en la buena senda. Y el plan sigue igual, teníamos que observar con perspectiva y lo que vimos fue que todo va según lo esperado o según lo que podríamos llegar a esperar. Luego lo vamos a ver, vamos a revisar el fractal, pero antes hoy toca hablar de Bitcoin por la actualidad que nos acoge. Bueno, un poquillo lo que tenemos como referencia es que pasó en el anterior bullrun, en el anterior máximo histórico, y lo que vemos es que se está adelantando bastante lo que viene a ser este máximo y os recuerdo que todos los fractales tienen que observarse con perspectiva, no podemos decir va a pasar ya, va a pasar... No, al final tenemos esta forma de analizar las cosas, pero ojo, no podemos tomárnoslo al dedillo. Un poco lo que yo interpreto y lo que yo espero en Bitcoin es que baje a confirmar esta zona porque lo que vemos es que fue una zona de resistencia muy grande. Entonces, como es una zona de resistencia muy grande y además tenemos el máximo histórico anterior, va a ser necesario venir a tocar aquí. Si no tocamos esta zona sería muy, muy épico y creo que tampoco hay que esperar tantas cosas demasiado épicas. Así que podemos volver a bajar y tocar. En cuanto al tema de las alertas de ballena, que me habéis preguntado mucho, creo que hay que saber interpretarlas, hay que coger mucha perspectiva y hay que saber por dónde van los tiros. Creo que a menos que estéis muy preparados y sepáis unir los puntos y demás mejor no las veáis. Yo sí que las miro ahora porque sé por dónde van los tiros y si empiezo a ver ciertos patrones puedo empezar a sospechar. En el caso de Bitcoin voy a dejar que siga porque me da absolutamente igual con el hold que tengo, tengo al bot ahí trabajando y demás. Pero ya os digo, no voy a tocar nada, ya que al final lo que estamos viendo es una subida que muy probablemente se venga a confirmar. Si vendo aquí para luego volver a comprar aquí no le veo mucho sentido. Entonces, lo que voy a hacer va a ser, en el caso de Bitcoin, simplemente tomar la referencia para XRP. ¿Cómo está XRP? Vamos a verlo. En XRP lo que estoy esperando es que el fractal nos conduzca o en base al fractal podamos ver este retroceso. Hemos visto que hemos subido exactamente como la otra vez, hemos subido con mucha fuerza. Aquí es donde yo estaba en largo y todavía no me lo terminaba de creer, así que me fui a dormir con toda la calma y dije, bueno, tengo bastante hold, así que si llegamos, perfecto. Pero es importante que no seamos demasiado avariciosos cuando el resto también lo es. Aquí, cuando estábamos cayendo tan a plomo, sí que había que ser avariciosos y el motivo por el cual era buena idea ser avaricioso cuando estábamos cayendo es que muchos tenían miedo. Entonces, sí que era bueno coger el dip, pescar en el dip, pero creo que lo importante está en gestionar las emociones. Yo compré en 45, tenía una orden y rebotó enseguida. Bueno, tardó un poco, todavía me tocó verlo un rato ahí en 0.45 y justo cuando estaba haciendo el vídeo, si no lo habéis visto, allí arriba os lo dejo. Justo en ese momento empezó a rebotar, así que muy buenas noticias. ¿Qué espero de tema XRP? De nuevo, que haya retrocesos. Creo que el fractal está muy claro. Ya nos ha estado confirmando lo que iba a pasar, así que ver este tipo de retrocesos al 0.50, 0.49, sería buena noticia. Me puedo equivocar, ojo, no os lo toméis como que hay que vender aquí para luego volver a comprar. No, no. Yo sinceramente creo que cuanto menos tradéis mejor y que si podemos cerrar aquí la posición, ahorrarnos los costes entre este punto y este punto, que al final es volatilidad a corto plazo y no nos interesa trabajarla tanto, bueno, eso que nos lo ahorramos. Simplemente decir que el domingo, yo me voy a estar preparando entre el sábado y el domingo porque esta zona es muy interesante. Además, es un cruce de áreas. Esto que veis aquí son abanicos de GAN. Ya os los explicaré. Simplemente deciros que es un poco la referencia que llevo. Sí que la subida va relativamente bien, pero también cuidado porque depende mucho de cómo se tracen estos gráficos. ¿Qué espero? Simplemente que haya retrocesos. Una de las preguntas que más se repite es cómo detectar DIPs. Y bueno, tenemos varios indicadores que nos lo pueden indicar, o sea, que nos pueden decir, compra el DIP. Uno muy interesante es el RSI, que vemos que aquí está en sobreventa. Estamos muy cerca ahora de la sobrecompra, así que tampoco es muy buena idea comprar ahora. Y otro es el MACD. No voy a enseñar el MACD porque tengo el RSI, tampoco quiero liaros demasiado. Pero en general tenéis que ver cómo está el sentimiento del mercado. Si os dicen, wow, esto no tiene futuro, o esto tal, o lo veis en los comentarios, en Twitter, o donde sea, ahí es donde tenéis que ser valientes y donde tenéis que acumular. Yo lo dije. Estaba viendo la lista de ricos de XRP, el Letters Post. Si no habéis visto el vídeo de ayer, os animo a que vayáis y lo veáis porque ahí lo explico todo. Y lo veía muy claro. Se está comprando el DIP, se está comprando el DIP, se está comprando el DIP, pum, para arriba. También en cuanto a tema de vender en corto, que también lo tengo aquí apuntado. Hombre, aquí yo estaba viendo que probablemente volviéramos a esta zona y como no sabía que iba a pasar, sinceramente, me fui a dormir y me olvidé del mercado porque creo que es muy sano desconectar, es muy sano dejar el ordenador, dejar el móvil apagados y cogernos un libro, cogernos unos apuntes por escrito, lo que sea, y ponernos a trabajar de otra forma. Vale, entonces, yo sí que más o menos veía que podía pasar esto y aún así no creo que sea un buen corto porque al final la dimensión que tenemos aquí es relativamente baja y tampoco tenemos tanta evidencia. Bueno, puede seguir subiendo y creo que contra tendencia no es buena idea ir. Un poco los análisis que he estado haciendo, que no os voy a detallar tanto, porque al final son cosas un poco complejas y no quiero aburrir. Lo que he estado viendo es que es probable que bajemos y que, bueno, al final es muy relativo el tema de ponernos en una posición corta o larga porque, bueno, al final yo lo que quiero ver es esta proyección y que podamos ir más seguros. Probablemente nos dejara algún patrón armónico o algo interesante y podríamos ir mucho más seguros porque luego se pueden ir haciendo cierres parciales y un poco la proyección que tengo aquí para ir con más seguridad es de un más 21%. Aquí, otra de las preguntas que también se repite mucho es si interesa ir apalancado o no. Desde mi punto de vista creo que para eso hay que estar muy bien preparado, que tenéis que saber defender vuestra posición porque al final es tan sencillo como buscar o como interpretar si estamos hablando de market timing o estamos hablando de una posición para varios días, para varios meses. Hay mucha diferencia. Como ya sabéis, creo que lo mejor es tener una posición grande a hold o a largo plazo, pero sí que es verdad que a corto plazo nos puede interesar tener ese tipo de posiciones apalancadas poco a poco, sobre todo para aprender a gestionar nuestras emociones, para ser capaces de interpretar mejor ciertos patrones. Y hay veces que se ve muy claro. Yo si veo esto digo, a ver, claramente tenemos bastantes confirmaciones como para decir probablemente aquí bajemos otra vez y estemos tranquilos. Encima puede coincidir con el retroceso en Bitcoin, que vamos, ya está tardando en hacerlo, y si hace este retroceso estaría clavado. ¿Qué pasa? Que si vais aquí en un corto Bitcoin, os pega un susto y ¡pum! Corto fuera. O sea, el tema de los cortos es en general más difícil. Si lo hacéis y os va bien, es totalmente legítimo y no va en contra de nada. Es simplemente decir, bueno, pues yo qué sesgos tengo. Yo tengo sesgos alcistas. Si alguien tiene sesgos bajistas, bueno, pues tiene que tenerlo en cuenta y lo tiene que reconocer. Yo lo que quiero es empezar a hablar de cosas un poco más avanzadas, pero tampoco demasiado. Bueno, dicho esto, también me habéis preguntado sobre el tema de Flair y sobre el tema de los Spark. ¿Cuándo va a estar Flair? ¿Cuándo vamos a tener los Spark? Bueno, lo primero, calma, paciencia, no nos volvamos locos. Hubo mucha venta masiva y forzada porque no se entendió bien el tema del airdrop distribución y muchos pensaban que iban a poder especular al día siguiente y que iban a tener como con los Uni de Uniswap. Bueno, es el problema de especular en este mercado que mucha gente ha perdido dinero ya, tal y como estamos. Si vendió cuando el airdrop, que fue el 12, por ahí por ahí. Sí, prácticamente están perdiendo dinero, ¿vale? Entonces, cuidado porque este tipo de sustos son los que nos llevan realmente a perder dinero. O sea, llegar a este máximo para luego caer a plomo, ¿vale? Vender aquí, ya no sale tan bien la jugada. Hay que ser muy valiente para coger, mantener la posición exactamente hasta aquí, sabiendo que va a haber una reversión a la media. Por eso yo no vendí y dije, me espero. ¿Y cuál es el resultado? Lo que estamos viendo, que hay una equivalencia financiera y ya está. Simplemente se ha recuperado el mercado y punto. No hay mucho más que añadir. El tema de los Spark os recuerdo que va a llevar tiempo porque tenemos que recordar que Spark es el token nativo de Flare, que es una red de capa 1. Es algo así como hablar de internet o hablar de bancos muy grandes y hablar de un banco regional que solamente tengáis en vuestro pueblo o en vuestra región, en lo que sea. Entonces, aquí lo que tenemos es un puente entre XRP y Ethereum y esto nos va a permitir gestionar nuestros XRP en plataformas, en aplicaciones de Ethereum. Entonces, todo esto es un avance muy importante, muy significativo, pero en cuanto a especulación me parece peligroso. Me explico. Prácticamente toda la red de Flare se construye en base a incentivos que no existían en XRP. Entonces, si queréis ser los listos de la clase y vender en el mejor momento, probablemente veáis lo que pasó hace unos días. Es que es exactamente lo mismo. Algunos pensaban que nos íbamos a los infiernos y acertaron porque a lo mejor hicieron una posición corta, desde aquí arriba hasta aquí abajo. Perfecto. Enhorabuena por ellos. Pero en el momento en el que queréis pasaros de listos y queréis, por así decirlo, ajustar demasiado y ya compraré, ya compraré, a ver si cae, a ver si cae, a ver si cae. Pues bueno, al final, es los riesgos que tiene cuando queremos coger un dip muy, muy profundo. Así que, en cuanto a Spark, puede que salga a un precio desmedido y que luego vuelva a caer y cosas así, pero creo que lo mejor es intentar dedicarle tiempo a entender todo esto. Porque si lo entendéis, vais a poder hacer una valoración y vais a poder decir, claro, es que le he dedicado tiempo a entenderlo y voy a estar mejor preparado para vender en un momento adecuado. Así que, si vais a estar dedicándole más tiempo a estudiar que a especular o a que estar viendo gráficos sin más o estar ahí actualizando, actualizando, pues bueno, creo que vais por el buen camino. De hecho, en general, la mayoría comprasteis el dip, comprasteis el mínimo y estoy muy contento por ver esos comentarios de he comprado el dip, he comprado el dip, he comprado el dip. Y muy probablemente en unos meses digáis, perfecto, ¿no? Qué bien me ha ido comprando en mínimos. También a nivel psicológico, porque tener esa valentía de comprar cuando todo el mundo está vendiendo, cuando mucha gente está vendiendo, es digno de admirar. Así que ahora lo que toca es centrarnos en aprender sobre la red, sobre Flair y ver qué opciones tenemos y, sobre todo, cuáles son las limitaciones de Ethereum 2.0. Porque existen, son muy importantes y la más importante es el staking. El staking es una de las fases más importantes de Ethereum 2.0, también el tema de sharding y ciertos temas un poco más técnicos, pero sí que a nivel económico, que es lo que mejor entiendo, el proof of stake es muy relevante, también porque sé que muchos sois inversores y hay poco desarrolladores. Así que deciros que si tenéis tokens de Flair, Spark, lo que vais a poder hacer es usarlos para aplicaciones sin necesidad de tenerlos bloqueados con un coste de oportunidad tremendo, que es el caso de Ethereum 2.0. Si alguien me pregunta, ¿harías staking en Ethereum 2.0? Yo le diría, no, no, porque no lo puedes desbloquear, no puedes sacar tus Ether del contrato de Ethereum 2.0. Así que es muy importante tenerlo en mente y, sobre todo, tema staking y tema rewards y demás, cuidado porque hay veces que hay condiciones bastante exigentes. Y si tenéis un poco de paciencia y veis cómo se ha desarrollado en los últimos meses, en las últimas semanas, cualquier tipo de staking, ya podréis en un futuro adaptaros. Paso con Cardano, que muchos me habéis preguntado y deciros que en general el proof of stake tiene ciertas debilidades que son técnicas, ¿vale? A nivel económico probablemente no os importe tanto, pero sí que deciros que a mí, después de ver estas cosas de Flair y demás, me da un poco de respeto invertir en protocolos de proof of stake porque puede haber algún tipo de ataque y, bueno, una serie de temas que no son fáciles de debatir. Así que simplemente echadle un ojo, si queréis, ponéis al traductor a trabajar y le dais a translate this page. Podéis pasar de inglés a español o al idioma que queráis, ¿vale? Le dais aquí, translate this page y aquí os debería salir. Bueno, no quiero trabajar hoy, no pasa nada. Entonces, el token que tenemos va a servir como colateral para aplicaciones descentralizadas, para proveer datos y tener muchos Spark implica que vas a tener mayor capacidad de votar. Ojo, votar, no asegurar la red, no proveer seguridad a la red, votar, que es relativamente más seguro, ¿no? Que estar validando transacciones solo porque tengas poder en la red. Es un poco complejo, ya veis, pero bueno, al final es un tema que nos lleva a pensar que Flair está en el negocio, está en el sector de los datos y el sector de los datos, la industria de los datos, ya sabéis que es una de las más lucrativas del mundo. Dicho esto, si estáis interesados en la parte más técnica, tenéis el grupo de Flair en español y allí podéis acceder para preguntar todas estas cosas. Creo que si sois de un perfil técnico os va a interesar. De hecho, el puesto de trabajo o puestos de trabajo relacionados con blockchain son de los más demandados que existen porque poca gente sabe tantas cosas como sabemos nosotros y además saber programar. Yo es una de las cosas que no me llama tanto la atención, sí que cuando hay cosas relacionadas con bots o con trading me gustan más. Pero lo que es programación, programación no me convence tanto. Yo cada vez tengo un sesgo más práctico y de venga, vamos a ganar dinero, que para eso estamos aquí. En cuanto a participar en la gobernanza, también tenemos bastantes beneficios y bastantes avances. Luego también vamos a poder recibir de FLR, que es el token de Flair Finance. Y ahí sí que no me detengo más, simplemente deciros que esta palabra o estas siglas SDA son la clave para realmente mantener el valor a largo plazo. Es decir, cuando recibáis los tokens Spark, no estéis pensando en dinero rápido y en compraros unas deportivas en junio porque no tiene ningún sentido. Es mejor esperar, ir obteniendo rendimientos poco a poco y saber qué estáis haciendo. Porque muchas veces es tan sencillo como saber qué estás haciendo. Como dice Warren Buffett, el riesgo se define como no saber qué estás haciendo. Entonces, eso nos puede ayudar mucho. El estar estudiando, el no solo ver mis vídeos, sino también leer un poquito, poder ser en inglés. Y también entender, por ejemplo, qué es el arbitraje. Porque, sí, muchos habéis escuchado el tema de Arvistar y, bueno, en general me habéis preguntado también si apoyo este tipo de plataformas o no. Todo lo que tenga que ver con inversión colectiva y con poner en común un dinero, etcétera, cuidado, porque entraña unos riesgos intrínsecos brutales, pero si hay compañías que no están registradas y encima la CNMV ha dicho que no están registradas, tenéis que tener en cuenta dos cosas. La primera, que os están advirtiendo desde la CNMV, que es el regulador en España. Y la segunda, no pueden arrestarlos o no pueden cerrarles el chiringuito hasta que se demuestre que hay fraudes o hay algún tipo de anomalía. Entonces, podéis estar sospechando de un posible fraude o de un posible, no quiero poner nombres, pero de un posible problema de estos poco complejos, ¿no? Y que pase el tiempo sin que os deis cuenta de que os teníais que haber salido incluso en este tipo de empresas, muy probablemente, os ofrezcan hacer afiliados. El tema de afiliados está muy bien si y solo si estáis preparados y tenéis forma de amplificar ese mensaje. Yo, es una de las cosas que me llevó a crear este canal de YouTube, a estar bastante activo en Telegram y tened mucho cuidado, porque si estáis en un grupo privado o en un grupo de algunos administradores, etcétera, muy probablemente os veten en cuanto queráis que la gente os contacte por privado o queráis pasar un afiliado y tened mucho cuidado ya que os pueden banear, os pueden prohibir el acceso a algunos sitios. En mi caso, yo simplemente advierto y borro mensajes. No echo a nadie del grupo a menos que sea algo grave. Deciros que todo lo que tiene la palabra wrapped, que es algo así como fajita, meter en una fajita el token y mandarlo a través de la red, puede ser muy, muy potente porque es tener la capacidad de crear derivados sin necesidad de confiar en la otra persona, que es el mayor problema que tiene el XRPL, que actualmente te tienes que fiar de la otra parte, te tienes que fiar del que haya emitido los tokens que estás comprando. Tengo también apuntado cómo se consigue el tema del segundo airdrop, cómo se consiguen los de FLR y esto sí que es más complejo todavía. Creo que lo primero es decir, vamos a esperar unos días también para que podamos estudiar las cosas mejor y se calmen un poco los ánimos y tener alguna novedad más. De momento, calma. No queráis pegar un pelotazo a corto plazo y en cuanto a pegarlo a largo plazo, pues es probable que os ayude mucho el estar aprendiendo y sobre todo poder tomar buenas decisiones. La calidad de vuestras decisiones va a determinar la calidad de vuestro estilo de vida, de vuestra vida en general, así que si sois capaces de tomar mejores decisiones vais a llegar mucho más lejos. Ya para acabar, deciros que van muchos días, van muchas semanas, muchos meses ya con el canal de YouTube. Está creciendo más allá de lo que me esperaba. Estoy súper agradecido sobre todo a Adri de Mi Primera Cripto, que creo que es el que más me ha ayudado en este camino. También agradecer a los Patreons todo el apoyo y ya sabéis que reinvierto todo lo que me va llegando en mejor contenido, en que podáis ver mejores gráficos en TradingView o que podéis escucharme mejor. Bueno, todo esto es gracias a los Patreons y reitero mi agradecimiento. Un anuncio que quería hacer es que si sois estudiantes de grado, tiene que ser de grado, no de posgrado, como es mi caso ya. Si sois estudiantes de grado, me podéis contactar y preguntar por el cashback en la modalidad de estudiante. Estoy ofreciendo un 50% a estudiantes de grado que quieran participar en el programa de Patreon. Y me diréis, Adri, ¿por qué no regalas la suscripción de Patreon? La respuesta es práctica y filosófica. La respuesta práctica es que hay reflexiones que hago para Patreons diciendo, a ver, esto no lo puede escuchar alguien nuevo o alguien que esté simplemente dándose un paseo, como pueda ser incluso una persona que vea un vídeo de casualidad. Entonces, lo comparto para Patreons porque creo que ya están preparados para escuchar ciertas cosas. Alguno ya me ha dicho, es que me has tocado la cabeza porque es demasiada información. Bueno, al final algún filtro hay que aplicar. Y luego lo segundo, a nivel filosófico, creo que es importante empezar poco a poco y progresivamente a valorar el tiempo que le dedicamos a algo. Es un tema un poco complejo porque los profesionales que nos dedicamos a servicios o a cosas más complejas que alguien que da un masaje o que te sirve una caña, pues creo que complejas en cuanto a que es difícil cuantificar un modelo de negocio o ingresos o por qué vas a ingresos, todo esto, ¿no? Al final, yo creo que el asesoramiento financiero es muy complejo y hay mucho riesgo moral. Por eso, un apunte que os quiero dar y que es muy importante para mí es que hago muchos esfuerzos para que mi valor no se centre en gente que tiene mucho patrimonio o muchas coins o mucho dinero en general. Me parece muy importante y muy bonito. Al final, estamos en un sector donde es muy importante ir acumulando poco a poco porque tendréis acceso a mejores productos, a mejores oportunidades y también vais a disfrutar más porque no tendréis tanta presión de estar haciendo crecer una cuenta pequeña. Las cuentas pequeñas en general pueden llevarnos a perderlo todo porque asumimos más riesgos. Así que es importante también que si sois estudiantes, como ha sido mi caso y como sigue siendo mi caso, seáis prudentes y sepáis que estos crecimientos exponenciales que vemos, cuando estamos hablando de conocimiento, pasa todavía más. Si hace dos meses o tres meses a alguien le ofreciera una consultoría para hablar de XRP, probablemente me dirían, ¿para qué quiero eso? Y ahora incluso me lo piden o me preguntan por Telegram. Así que me parece muy, muy interesante. También me podéis contactar por Instagram o como queráis. Si dejáis un comentario en YouTube, procuro responder, pero donde mejor respondo es en Telegram o en Instagram. En Instagram al final como que nos fuerza más a responder porque es más sencillo. En Telegram, como hay tantos grupos, me vuelvo loco y prefiero dejar un tiempo, dejar un pomodoro. Uso aquí el pomodoro para ir calculando el tiempo. Y deciros que es importante también descansar, que hay gente que estoy viendo que no duerme y es muy mala idea. Al final esto es 24-7 y oponemos límites o el mercado no nos pone límites. Aquí no tocan la campana para que se cierre la negociación o que se empiece la negociación. Así que tenedlo en cuenta y por favor, cuidaos mucho. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!